El cantante José Luis Rodríguez, el Puma, hace tres años que no retorna a su patria, Venezuela, un país que considera una pseudo-democracia, una dictadura disfrazada que, en su opinión, gobiernan los demonios. En una entrevista con F con motivo del lanzamiento este viernes de su primer disco en ocho años, Inmenso Sony Music, el cantante considera asqueroso lo que está pasando en su patria. Hay gente que muere de hambre. No hay empleo ni medicinas y la gente con cáncer no tiene para aliviar su dolor, protesta Rodríguez, quien, en tono irónico, califica al exmandatario Hugo Chávez como un tipo mágico por convertir al país más rico de Sudamérica en el más pobre. Desde que grabara la telenovela Piel a principios de los años 90, escasas son las ocasiones en las que ha vuelto a pisar Venezuela, sobre todo tras la venta de su canal de televisión, Puma Televisión. Hijo de una activista del Partido Socialdemócrata Acción Democrática, que le esforzó al exilio en Ecuador durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, el cantante también hizo una decidida apuesta política cuando en los años 80 apoyó la reelección del polémico Carlos Andrés Pérez como presidente del país. No me arrepiento de ello, porque era invertir en democracia, en libertad. Aquel era un partido democrático cuando había alternancia. Hoy son los demonios los que están gobernando Venezuela, opina.